Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en voz de tu pendón. Y en tu olor sube patria tan querida, de nuestro amor la más férmida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer. Donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo el cielo, silente el cielo azul, las selvas con su voz, alientan nuestras vidas por favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Y en los anales de tu noble historia, te lo curamos pa' nuestro valor. A escribir la patria de gloria, del honor, del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de la batalla, nos llama un día a cumplir el gran deber. Serán allá nuestros pechos, las murallas, que detendrán las afrentas a tu ser. Libre será su patria amada, mientras tengamos el rubí. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá tu antiguo a bien andanza, con su palma a relucir. Y en los anales de tu noble historia, te lo curamos pa' nuestro valor. A escribir la patria de gloria, del honor, del honor, del honor.